¡Gracias! 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 Vaciado con perfume muy gostoso A los pies del humilde Nazareno Creyeron que fue un gran desperdicio A María criticaron por hacerlo Vender lo mejor hubiera sido Y hacia ayudar a los pobres alguien dijo Pero María sin saber lo preparaba La muerte de Jesús que el Padre quiso Para adorar a Dios no importa el precio A Él no le importó pagar tan caro El frasco de alabastro que tú tienes Derrámalo a sus pies para adorarlo ¡Aleluya! Derrame su alabanza ante la presencia del Señor Recibe toda la gloria Señor con nombre ¡Aleluya! Sólo tú lo mereces Señor ¡Te amamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde quiera este Evangelio se predique Dijo Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Viva! ¡Aleluya! Donde quiera este Evangelio se predile Para adorar a los pobres El frasco de alabastro que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo.